También vivimos una semana especialmente dedicada a conocer cómo cuidar nuestro corazón. Las enfermedades cardiovasculares ocupan un lugar muy importante en nuestro país y ya se ven afectados nuestros niños de chiquitos. Esto se debe, bueno, al tema de la alimentación, el principal factor que influye y también la falta de ejercicio. Muchas veces ya nos acostumbramos de pequeños a comer mal y todavía no movernos. Entonces estuvimos hablando con Rosario para ver cómo debería ser nuestra alimentación y también cómo podemos ya desde los chiquitos ir incorporando correctos hábitos alimentarios que luego favorezcan que este niño crezca sano y luego cuando sea más grande no tenga tanto riesgo de padecer estas enfermedades cardiovasculares. Rosario, acabamos de vivir una nueva semana, un nuevo tiempo para reflexionar sobre nuestro corazón y sus cuidados, ¿no? Exactamente, sí. Como todos los años se celebró la vigésima sexta Semana Mundial del Corazón. El primero de octubre fue puntualmente el día mundial del corazón y bueno, una serie de actividades apuntando a hacer pequeños cambios, ¿verdad? para la salud de nuestro corazón que es el motor de nuestro cuerpo y lo que nos hace movernos día a día y poder realizar las diferentes actividades diarias. Entonces, nunca son pocas las actividades que se puedan hacer desde uno mismo, actividades o pequeños cambios, que es la propuesta de este año, ¿verdad? Hacer pequeños cambios en forma individual para poder replicarlos, contagiar a nuestras personas más cercanas, a nuestros grupos y que se puedan replicar a nivel de la sociedad para que, bueno, en defensa de nuestro corazón. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca pensé. Sí, por eso también pienso, Rosario, se empieza con los más chiquitos, ¿no? Que son los que luego es como una inversión en vida, en salud para ellos y luego para la familia. Muchas de las actividades están centradas en ellos, ¿no? Exactamente, sí. Se habla mucho más hoy en día a nivel de los escolares y preescolares de lo que es la alimentación saludable. Es una de las actividades que, bases de esta semana, ¿verdad? Hablar de alimentación saludable y a todo nivel, a nivel de niños, de adultos, de adolescentes, de la tercera edad, ¿verdad? Siempre hay tiempo, nunca es tarde para poder hacer un cambio, como te mencionaba. Ni la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de... Y bueno, en la propuesta que se hizo, nos visitaron como siempre en la Feria de la Alimentación muchos escolares y bueno, personas también adolescentes, jóvenes, adultos, muy interesados en la propuesta que hicimos. Que fue en base a verduras y frutas en preparaciones y cómo integrarlas a la comida habitual, a la comida de la casa, ¿verdad? Una de las también propuestas u objetivos es promocionar mucho más la comida casera, que sabemos que no tiene ningún tipo de contraindicaciones, 100% ventajas. Y bueno, y todo lo que ello implica, ¿no? La elaboración en casa, el compartir, el intercambio, el conocimiento, ¿no? Y bueno, y todas las ventajas, como te decía, que tiene. Y también integramos a las verduras y a las frutas en esas propuestas culinarias o gastronómicas, incorporamos en esta oportunidad las semillas y los frutos secos, porque sabemos que hoy en día, por suerte, se consiguen más fácilmente en el mercado. Hay una buena promoción de eso y se suman todas las ventajas que tienen las verduras y las frutas en cuanto al aporte de fibra, comparten ese aspecto beneficioso y también con su aporte de grasa, tienen omega 3 y antioxidantes, que bueno, que para la protección de nuestro corazón es fundamental. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar, se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha devolvido. ¿Y qué tal es la receptividad? ¿Cómo notan ustedes esta información nueva y tan antigua en nuestros niños y en nuestros jóvenes que uno piensa a veces que son ellos caprichosos, que les gustan más los embutidos o les gustan más los fritos o les gustan más que no los sacamos de milanesas y papas fritas? ¿Están así o es un poco como una idea que se ha generado? ¿Cómo reciben ellos esta información? La recepción que hacen es buena, es excelente, es con mucha curiosidad, con interrogantes también, con ganas de probar, de conocer alimentos nuevos. Y bueno, estamos en competición con lo que es toda esa otra oferta tan tentadora y que la publicidad tiene tanto peso también a su vez y de que, bueno, no es lo más saludable, no es lo que está haciendo una promoción de salud. Lamentablemente es todo lo contrario. Y bueno, es el día a día, esa actividad, esa insistencia con los chicos sobre todo, con los más chicos, para poder llegar a un cambio en la etapa adulta, ¿verdad? Sí, realmente es preocupante a nivel, las cifras que se tienen a nivel nacional y también a nivel mundial de, me voy a referir puntualmente a lo que es nuestro país. Antes de los dos o tres años, ya los pequeños, que están en una etapa preescolar, están haciendo uso y consumo de alimentos que debieran ser en etapas más avanzadas. Refiriéndonos a golosinas, galletería, alfajores, bebidas azucaradas. Es un punto clave el tema de que se consuma muchísima azúcar a través de esos líquidos, de esas bebidas, y no recurramos al agua, que no tiene contraindicaciones, que no genera el sobrepeso y la obesidad, que sí generan estas otras bebidas. Entonces, hay un gran desarrollo, las cifras de sobrepeso y obesidad en esa etapa es alarmante y en etapas posteriores también, ¿no? Y llegando a la adolescencia, el 10% de los adolescentes y jóvenes están con sobrepeso y obesidad. Un poeta a gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.